¿Alguna vez has hecho trampa en los exámenes en la escuela? Más veces de las que me gustaría. Vale, ser buen estudiante no consiste en estudiar y sabérselo todo, sino en ser listo en todos los aspectos. Entonces, más de las que me gustaría hice trampillas. Alguna vez, sí. Como en los exámenes, luego te las das de listo. Los contactos, güey. Saber gestionar todo. Hiciste la de Usogi. Hubo alguna que madre de Dios. Baku no era el más listo y ganó. Baku ganó. Baku se aprovechó de una discapacidad para ganarle al líder. O sea, el puto Baku se aprovechó de una putísima discapacidad. Si el líder no tuviera Alzheimer momentáneo selectivo, Baku no lo hubiera ganado. O sea, pobre líder, tío. Si el líder fuese verdaderamente perfecto todo el rato, Baku no hubiera ganado. Bueno, bueno. Tenías tu teléfono rojo en la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!